Y desde ahí, trampeamos, peleamos, pero estando ya en una zona piola. Uy, casi le pongo un piñazo al rata. Guante, botas y anillo. Acá, ok. Gracias. Bueno, a ver, bueno. El bárbaro puede hacer esto, mirá. El bárbaro es espectacular. Es una estupidez. Es que para el push es muy bueno, boludo, para eso. Si quieren podemos limpiar esta sala de banshee. Dale, yo empiezo a limpiar desde acá, a ver qué puedo. Un cerquero. Lo tomo este. Dale, ojo que siempre hay gente del otro lado acá. Dale, esto hace una ronda ahí de policía. Dale, dale. Aquí escalamos. No, pero ¿cómo me canique así la banshee? Estoy tirando la banshee. Hay un coso de araña a la derecha. Tengo un rogue detrás, tengo un rogue detrás. Voy, 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 voy. ¿Curriste? ¿Pudiste para arriba? Te había escuchado, te había escuchado. Ahí cayó. Murió, murió, murió. ¿El rogue? Sí. ¿El rogue? Sí, murió. Me tiro para ayudarte. Tiene una botas muy buena el pelotudo. Le tiro a fiar, le tiro a fiar. Necesito salir de acá, boludo. Dale, tarroco la puerta. La banshee me va a pegar una, me va a matar. Dale, cierren, cierren ahí. Lo había escuchado, lo había escuchado. Miré para atrás todo, pero... Viene la banshee, ¿eh? Uy, no cerraron la puerta. Voy. Yo me estoy curando. Voy a ayudar, voy a ayudar, voy a ayudar. Le estoy pegando, le estoy pegando. Ahí viene el tarro, no importa. Se murió, se murió. No, no murió, no murió, no murió. ¿No? ¿What? Bueno, la dejo quieta. Un segundo, dale, espérate. Cuidado, Rata, no te pongas muy a mi costado. Bien, linda, linda, linda. Linda habilidad, Rata, linda. Ahí, grito del barro, está rotísimo. Sí, 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 está muy bien. ¿Tiene algún bárbaro en el equipo? El bárbaro contra los mobs está muy bueno. A ver si lo estáis bien, está goto. ¿Necesitas curación, Carlos? ¿O no? Le saqué al hijo de mi puta ese, ¿no? No, ya me gasté todo, me curé con todo. ¿Me fuleaste y ya? Sí, sí, gasté. A ver si la vieja esta tiene algo, pero me curé. Un escudito verde. Acá hay curación igual, ¿eh? Pero acá tienen curación en el... No, pero no, amigo. En el PDP no me voy a curar. Ah, en el momento, sí. No, no, no. En esta sala me voy a ir a curar con eso. Bueno, ¿qué quieren hacer? A ver, bajamos a terminar de limpiar. Lutearemos la salita blanca. Luteamos todos los cofres de esta sala. Voy. Luteamos esta cosita. Ahí me fijo, pará, porque luteé unos pantalones. No sé si están buenos. Más una de agilidad, menos tres de movement speed. Hay una palanquita aquí. Vos, Oki, ¿tenés unos pantalones? Sí, verdes. O sea, azules ahora. Sí, tenía verde, ahora tengo azules. Pero son para todas las... Ah, no, Fighter y Cleric. No sé cuál me sirve más. Bueno, el mío es azul y un poquito mierda tiene spell, Juan. Pero... Sí, no, es que este también es medio para interaction magical. Así que, por favor. Igual lo voy a usar, porque me falta un tick de daño. Lo voy a usar esto. Vamos. ¿Dónde nos conviene ir? Por acá, no. ¿Dónde tú te gastigaste igual al robo o no? No sé, creo que le tiré un flechazo y me tiré. ¿Sabes qué? Lo maté de un hit-shot. Sí, lo deleté de un hit-shot. Me parece que sí. O sea, en el pánico que me tiré un flechazo y me tiré. Estoy tomando fuerza y speeder de acá, Juan. Con uno... Los altares. Vale, voy abriendo acá. Oki, ¿vos de cuánto rompes los barriles? De tres acá, porque los subieron. Estas zonas se rompen de tres, el anterior se rompen de dos. Yo de dos. Che, acá tenemos arqueros, dos arqueros. Yo te ayudo. Acá hay dos arqueros y... Uh, creo que es más que... Dos arqueros y mago ahí también. Te lo saco para atrás cuando viene, tranquilo. Está muerto, está muerto. Ah, listo, listo. Y hay un mago a la derecha. Hay un ballesta. Dale, armado Tergi. Castea bola de fuego, lo saco para atrás. Uh, linda mecánica. ¿Cuántos dura eso? Tres segundos, por ejemplo. Bien, el burro ese. Pero tiene 20 segundos ese, nada más. Es buenísimo. ¿Y qué pasa contra la otra gente? Te le metes fiar o no, unidad. Eh, no, a los enemigos le sacas daño. Ah, dale, dale, dale. Le bajas 25% de physical damage. ¿Me tiraron a la vieja? Todo estrés, ¿no? Eh... Tengo Javi una botana muy buena acá. ¿Livefoot? Sí, vida me rindó. 90 speed, 10. Y los cofres los rompo a la mierda, no los abro. Esto está bastante. Estoy con un arquero acá, tirándole. Está tirando. Ayudo. Cayo. Aquí hay hartos cofres dentro de esta salita. Tengo unos pantalones para vos, duende. Mirá, a ver si te sirven. Tengo unos buenos. Bueno, el último ha guardado mucho daño. El physical damage. Mueve the speed. Y creo que sí. Creo que sí. El último ha guardado el ojo después, si no, porque dan mucho daño. Te lo saco aquí, te lo saco. No te pegas, no te pegas. Uy, uy. Pensé que... Gente, 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 gente. Al west, west, west. Surwe, ya dentro de la sala. Voy. Un rogue, un fighter y creo que un... Creo que un ranger. Estoy pushando. He metido una al ranger. Lo mata al ranger, mata al ranger. Queda el fighter. No cerró la puerta. Paso. Paso y yo. Tengo atrás a uno, atrás a uno. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayúdalo. Dejame pasar, dejame pasar y ya le vas vos. Es otro team, es otro team. Vaqueo, vaqueo, vaqueo. Es otro team, vaquea, vaquea. Team de tres, team de tres. Dale, le vas a daño. El bárbaro estaba golpeado. El bárbaro estaba golpeado. El bárbaro estaba golpeado. Un bárbaro. Uno menos. Uy, vaqueo un toque. Están pegando. Linda, linda, linda. Me curo un poco atrás. Puede la chill, puede la chill. Puede la chill. Está casteando hechizo, vaquea. Vaqueen, vaquen. Queda solo el mago. O sea, queda solo el mago. Dale, me estoy curando. Bien, muchachos, bien, bien, bien. Lo que pegaba ese bárbaro a mío no me mató de feo. Una de feo, una la maté yo. Va a pusear, me parece, al equipo. No, no va a pusear, no va a pusear. ¿No va a pusear? Dale. Estoy yendo contigo. Muerto. Linda, carpa. Taquenle, pociones, curación. Tengo para poner... ¿Gunfire? Gunfire. Pongo. Uy, tiene mucha cosa esto. Pongo, aquí. Espego, maldita tenía este. Evo, estaba en full, eh. Estaba en full. Sí, sacale todo. Sí, a mí el barro me pegó un bife. Yo lo maté y me pegó un bife y sacó todo. ¿Dónde lo están montando? Ah, listo. Acá. Cuando vaya 70, dígame. Me pego un cuarto. Un cuarto, dale. 90. Aquí está. Va. Más, tres atores, atributos tenía este atrevido. Está puestísimo. Hay un portal azul y ahí, por si acaso. Sí, yo estoy full, eh. Me parezca la recontra, pija. Y yo si lo robo a estos también. Me parece que con estos solos ya estamos full, amigo. Porque era una locura lo que tenía. Pociones estaba repleto, amigo. Casco me sirve. Ah, tengo un escudo aquí. Te dejo un escudo en el chabón. Dale. Ah, verde no me sirve. Verde no me sirve. No, para después no te sirve, guarda. Una toro se trata. O sea, tan mal. Tengo, tengo uno moradito. ¿Un penal más ocho de armor te sirve? A este le quedan cosas, bueno. A mí no. A mí no, de momento. A mí no me puede servir. Más una de resor, con ese tipo. Están recalcados. Bueno, ¿nos vamos a la zona? Para que no nos pase lo que nos pasa a veces. Sí. Sí. Le habrán quedado cosas a estos tipos acá adentro, ¿no? Uh, tiene pecho morado este otro. De clérigo. Voy. Acá hay un portal. Acá si se quiere alguien hay uno azul, ¿eh? Yo me tomaría el palo. Así de corta te la digo. Tiene espada azul este otro. Voy a ir buscando más. No sé si quedará mucha más gente. Matamos dos teams. Matamos dos teams. Acá están sonando cositas. Acá hay otro. Lo abro. Este es mío. Lo tengo en una sala que limpie. Sí, aquí hay uno acá. Hay uno acá. Yo estoy full inventario. Yo tengo acá rojos. Che, el rojo de esto debe ser imposible, ¿no? Literal, o sea, imposible. Muy difícil. El rojo es imposible. Ya. ¿Qué pareces? Yo estoy full loot. No me cabe nada. Llevo cosas épicas, ¿no? Mucha guita, mucha plata, ¿no? Eh, yo estoy igual, ¿eh? Estoy full y con buenos items. Acá hay gente donde estoy yo. Pero creo que es un mago de mierda. Igual, tranquis. No, va a tratar de no pelearle, ¿eh? O sea. Me da risa que a todos los magos les dicen main ahora, ¿no? Es una locura. No, yo solo main a los peces de guitarra de esos que van desnudos. Rojos acá. Acá hay otro azul, acá hay otro azul. ¿Listo estamos? No, no, no. Para, ¿a dónde vas? Acá. Ah, puede ser, ¿eh? Sí, estoy aquí. Vengan aquí conmigo. Nos vamos a la mierda. Vamos, vamos. ¿Se te abrió recién ahí? Sí. Acá, mira. Sígueme, rata. Entra tú a esta sala. Dale, tómate ese que abrí ahí. Vámonos nomás. No tenemos nada que ganar. ¿A ver si te abriste? Dentro de la sala. Sí, dentro de la sala. Veniendo, veniendo. Chao, nos vemos. A ver, ¿el duende se quedó tirando flechita? Ah, estornando el equipo. Venía uno por atrás, duende, lo vi. Ay, duende. Por ahí está la sala. Ay, duende. Ay, duende. No, duende. Ahí está, venga. Ahí está, venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero viene, viene blanco. Amor, ¿no, duende. Amor.